Bueno, para empezar primero el recordatorio de las sesiones que tenemos, hoy veremos el tema de la poesía y lo que se conoce como el caso Padilla. Luego, la semana próxima, vamos a ver las polémicas de la revista Libre, una revista editada en París entre 1971 y 73, que sigue en buena medida la línea editorial de Mundo Nuevo. Luego, dedicaremos una sesión a Calibán, de Roberto Fernández Retamar, y ya tenemos digitalizado el texto, pero yo quisiera también proponer algunas lecturas de las polémicas que levantó ese texto, o sea que tendríamos que leer algo más. Ahora, el miércoles que tendríamos que ver el caso de Calibán, de Fernández Retamar, es un miércoles que coincide con la Feria del Libro de Guadalajara, yo no voy a venir. O sea que tendríamos la sesión, el 29, no vamos a tener clase, sería el miércoles siguiente. O sea, tendremos la próxima sesión, el caso de Libre, y dejamos Calibán para los primeros días de diciembre, y luego vamos a entrar en algunos de los últimos temas que tenemos en el programa, como la discusión sobre unidad popular en Chile, y tal vez alguna discusión sobre la crisis de la nueva izquierda en los años 70, para ir cerrando el curso, ¿verdad? Pero bueno, hoy serían unos cuatro o cinco sesiones por lo que vimos, ¿verdad? Pero bueno, quedan unas cuatro o cinco sesiones, pero de cuatro, descontamos una, entonces hay que reservar una última para hacer una conclusión del curso. Bien, entonces hoy trataremos el tema de la poesía de Berto Padilla y la crisis que se provoca en Cuba entre 1968 y 1971, a propósito de este poeta, es un poeta, ya hemos hablado de Berto Padilla en varios momentos, un poeta nacido en 1932 en Pinar del Río, que tuvo una formación muy norteamericana, él vivió casi diez años entre finales de los años 40 y el triunfo de la Revolución Cubana en los Estados Unidos, y se familiarizó sobre todo con el mundo universitario de los alrededores de Nueva York y del mundo de la traducción de la poesía norteamericana, especialmente, o la poesía anglófona al español. Él, como tantos otros escritores de esa misma generación, se entusiasma y se identifica con la Revolución Cubana desde el principio, y se convierte en uno de los principales redactores de la revista, el magazine Lunes de Revolución, que ya vimos aquí, dedicamos las primeras sesiones a la experiencia de lunes. Ahí él tiene varias publicaciones, él es uno de los que discute el tema del legado de la revista Orígenes, cuestiona el ensimismamiento de los escritores de la República, de la época anterior a la Revolución, esta falta de compromiso que había en poetas, en narradores, en críticos de las generaciones anteriores, o sea, él pertenece a una nueva generación, identificada con la Revolución y le rechaza a sus mayores, digamos, cierta apatía política y un distanciamiento con respecto a los problemas sociales y políticos de la isla. Y es claramente un poeta como otros de su generación, como Roberto Fernández Retamar, que veremos cuando estudiemos el caso de Caliban, un poeta de esta línea conversacional, coloquial, que se va abriendo en la poesía cubana y en toda la poesía hispanoamericana, ¿verdad?, desde los años 50 y claramente en los años 60, como habrán visto ustedes en algunos de los poemas. Estamos viendo, lo que yo le propuse leer son algunos de los poemas del poemario Fuera del Juego, él antes había escrito otro poemario en justo tiempo humano, pero que va más o menos en el mismo tono. Yo creo que hay que destacar ese perfil, digamos, de un poeta cívico, coloquial, identificado con las ideas y los valores de la Revolución Cubana. Creo que es una constante en toda su obra, hasta incluso fuera del juego, como veremos. Hay varios poemas, me parece a mí, no sé cuál es la impresión que les causó a ustedes la lectura, pero me parece que hay varios poemas de clara identificación con la Revolución, con el socialismo, con el proceso político que se está viviendo en la isla. Ahora, desde el punto de vista de la biografía política, hay algunos elementos que tenemos que destacar para comprender la crisis que estalla en 1968, luego de la publicación del poemario y de la premiación del poemario Fuera del Juego. Él, como todo el grupo de Lunes, sufre el cierre de la publicación, de Lunes de Revolución, que ya reseñamos aquí. En 1961, él y otros de estos escritores se quedan un poco al margen del campo intelectual cubano, siguen teniendo una presencia en otras publicaciones, como la Gaceta de Cuba, pero le sucede, como a muchos otros, que tienen que conseguir trabajo, vamos a decir, fuera del campo intelectual y es contratado por el Ministerio de Comercio Exterior. Y él se pasa varios años como funcionario del comercio exterior, viajando sobre todo por los países socialistas de Europa del Este, cual fue muy interesante para su labor de traducción, porque él había hecho mucha traducción de literatura y poesía, específicamente norteamericana, británica y francesa, y en esos años entonces empieza a trabajar en la traducción de los poetas y escritores de la Unión Soviética y Europa del Este, y llega a conocer bastante bien esas sociedades de Europa del Este, la Unión Soviética, Polonia, Bulgaria, Rumanía, Checoslovaquia, viaja mucho por ahí, ¿verdad? Y luego, a pesar de tener un empleo en el Ministerio de Comercio Exterior, él mantiene una presencia en las publicaciones de la isla, ¿verdad? Aquí ustedes habrán visto en algunos de los textos que propusimos, que aparecen reseñas suyas, por ejemplo, en uno de los primeros números de lo que será el nuevo suplemento cultural del periódico Juventud Rebelde que se llamó El Caimán Barbudo, que es una publicación que existe todavía hoy, él escribe una reseña muy dura de una novela de Lisandro Otero, Pasión de Urbino, Lisandro Otero, otro escritor de la misma generación, también del Grupo de Lunes, y una novela que se presentó al premio Biblioteca Breve de Seis Barral, en el mismo año que gana Guillermo Cabrera Infante con Tres Tristes Tigres. Y entonces la novela, o sea, Lisandro Otero, o sea, la novela se establece como una especie de, tanto el rol, la figura de Lisandro Otero como la novela, Pasión de Urbino, son presentadas en algunas publicaciones oficiales como la alternativa, digamos, a la literatura exiliada y contrarrevolucionaria que comenzaba a escribir Guillermo Cabrera Infante. Entonces lo que es asombroso es que en ese suplemento literario de la Juventud Comunista de Cuba, Padilla escribe una crítica, en algunos momentos muy agria, que parece en tono de ataque, a Pasión de Urbino y una defensa de la novela de Tres Tristes Tigres de Guillermo Cabrera Infante, cuando probablemente lo que quería la redacción del Caimán Barbudo era lo contrario. Y entonces eso se agrega al conflicto. Entonces yo les propongo que, bueno, vamos a empezar la discusión por ver qué lectura hicieron ustedes de los poemas. Y luego creo que debemos entrar en el sigma, en el conflicto que se desata a partir de la concesión del premio de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba afuera del juego. Como ven, es un poemario premiado por grandes figuras de la poesía cubana, como José Lezama Lima, como José Zacarías Salet, un poeta, creo, del que no hemos hablado, pero un poeta de la generación de los años 20, de los 30, del vanguardismo de los 20 y los 30, poeta comunista, igual que Nicolás Guillén, y más o menos de la misma generación, porque tenía una gran autoridad política y literaria en el espacio literario cubano. También Manuel Díaz Martínez, Cohen, el crítico literario que formaba parte del mismo jurado. Pero bueno, es un premio que es rechazado, como sabemos, por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. El poemario se publica con una nota de la UNIAC que reprodujimos ahí en las lecturas que tienen ustedes, donde se explican las razones por las cuales, digamos, la institucionalidad de la literatura cubana no reconoce el premio concedido a Padilla. Y ahí comienza un conflicto creciente, ascendente, de este escritor con las autoridades cubanas entre 1968 y 1971. Él mantiene, digamos, mantiene un perfil crítico muy fuerte en espacios privados, pero también en sus contactos con viajeros, intelectuales, europeos y latinoamericanos que viajaban a la isla. No sé, o sea, como Jorge Edwards, el escritor chileno que será el representante de negocios del gobierno de Allende en Chile. O como KS Karol, un periodista polaco-francés que escribió un libro muy sonado en aquellos años que se llama Los guerrilleros en el poder, que es como una historia y una especie de semblanza sociológica de la generación de los líderes de la Revolución Cubana. Y esos vínculos con estos viajeros, con estos periodistas extranjeros, van acumulando más tensiones y más agravios porque el gobierno cubano considera que Padilla está ya, digamos, haciendo una labor de disidencia oficial o de contrarrevolución tolerada dentro de la cultura de la isla. Y todo esto desemboca, como sabemos, en los primeros meses de 1921, en el arresto de Padilla y luego su liberación de Padilla y de su esposa, Belkis Cusamalé, que también era poeta, luego su liberación, la liberación de ambos, a cambio de que haga una autocrítica frente a la comunidad literaria de la isla, es decir, frente a la unión de escritores y artistas de Cuba. Y esa es la autocrítica que tenemos ahí, lo que no tenemos en estas fotocopias y que sí está, por cierto, en Libre. A ver si podemos hacer la parte de las fotocopias de la sesión aquella en la unión de Libre. Estas copias son de esta edición, que es la edición revisada por el propio Padilla de todos estos textos de su poemario y de los documentos que acompañan el caso de la Fer Padilla en el 30 aniversario del 68, o sea, en 1998. Es una edición que se hizo en Miami. Esta edición, por cierto, él me la dedicó, yo la conocí en 1999 en Nueva York, que me decía para Rafael, este retazo de mi pesadilla, eso es lo que dice Padilla en la dedicatoria. Pero entonces esta edición no tiene detrás de la autocrítica las intervenciones de todos los escritores que son mencionados por Padilla en su confesión. No sé si ustedes llegaron hasta allí, pero ustedes seguramente habrán visto, los que leyeron habrán visto que él dice, y aquí puedo ver a Norberto Fuentes en el público. Yo he hablado mucho con Norberto Fuentes y aquí veo a Pablo Armando Fernández y a Manuel Díaz Martínez. O sea, va implicando a los propios escritores que están en el público y que él considera que han compartido con él las mismas dudas, las mismas vacilaciones hacia el proyecto socialista cubano y la política de la revolución y sus máximos dirigentes. Luego, que él termina la autocrítica, la confesión, casi todos esos escritores hablan. Y entonces hay, o sea, que no se trata únicamente de una autocrítica de Padilla, sino que es una autocrítica colectiva, es como una especie de exorcismo o catarsis de todos esos escritores admitiendo sus culpas, ¿verdad? Admitiendo sus errores, sus dudas, sus vacilaciones, sus deslealtades. En la mayoría de los casos, alguno que otro, como Norberto Fuentes, se opone un poco al ritual y él dice que no, que él no se arrepiente de nada, que él sigue siendo revolucionario, pero que sí, que comprende a sus compañeros lo que están diciendo, etc. Bueno, esa es la parte que falta, a ver si la podemos rescatar de libre. Pero bueno, esto naturalmente tiene que ver con una evolución institucional y política del sistema de la cultura cubana que hemos reseñado, yo creo, en el curso, ¿verdad? Ya entre 1968 y 1971, recordemos, desde el punto de vista geopolítico, se decide ya, se sella la alianza del gobierno cubano con el campo socialista, con la Unión Soviética, con el Consejo de Ayuda Mutua Económica, que es el mercado común socialista. Cuba, recordemos, entra oficialmente en el CAME en 1971, el mismo año del caso Padilla, pero desde el 68 hay señales como el apoyo del gobierno cubano a la invasión soviética de Checoslovaquia, que tiene un impacto tremendo, como hemos visto, en la vida intelectual latinoamericana. También ese año, en el año 71, tiene lugar un Congreso Nacional de Educación y Cultura que traza las líneas, vamos a decir, rediseña las líneas de la política cultural, que hasta entonces se regían por este discurso que hemos mencionado aquí, de palabras a los intelectuales de Fidel, del año 61. Pero ahora la política cultural se define de una manera muy parecida a cómo está planteada constitucionalmente, incluso, en los países de Europa del Este y en la Unión Soviética. La política cultural es una rama más, podríamos decir, de la ideología marxista-leninista establecida como ideología oficial. Los escritores, los artistas, no son la conciencia crítica de la sociedad, sino son soldados de la revolución, tienen el deber de contribuir a la consolidación del sistema socialista por medio de sus obras. Es decir, que hay una subordinación más clara del arte, la literatura, la cultura en general, a la ideología del Estado. Eso nunca había estado planteado de un modo tan claro como en ese Congreso Nacional de Educación y Cultura de 1971. Entonces, digamos que el caso Padilla refleja esa mutación, o esa evolución de la política cultural cubana hacia el modelo soviético, vamos a llamarlo así, o el modelo del socialismo real. Eso por un lado. Por el otro, naturalmente, tenemos el acompañamiento de la intelectualidad latinoamericana y occidental de la izquierda, o lo que conocíamos como la nueva izquierda, en los años 60, el acompañamiento de toda esa comunidad del proceso revolucionario cubano. Y entonces veremos que uno de los efectos de la fe Padilla, de la confesión, del arresto y luego de la confesión de Padilla, es el sisma en la comunidad intelectual occidental partidaria de la revolución cubana. Entonces, ahí ustedes verán las cartas que pusimos, ¿verdad? Son algunas de las cartas enviadas a Fidel Castro por los intelectuales norteamericanos, europeos y latinoamericanos, primero pidiéndole a Fidel Castro la liberación de Padilla y luego denunciando el acoso contra Padilla y, en resumidas cuentas, rompiendo con la máxima dirigencia de la revolución cubana. Entonces, eso yo creo que es un desenlace fundamental para entender toda la... Bueno, es uno de los grandes temas de este curso, ¿no? Que las polémicas culturales de la Guerra Fría. Después del caso Padilla ya tendremos una comunidad partida en dos, ¿no? Donde hay un buen grupo de intelectuales, escritores y artistas de la región y de la izquierda norteamericana y europea que se oponen al gobierno cubano por lo que consideran es un abuso. Muchos de ellos repiten el argumento, por ejemplo, Octavio Paz, Mario Vargas Llosa, Jean Paul Sartre o Susan Sontag, fíjense, cuatro con distintas posiciones, distintos lugares de residencia. Los cuatro usan más o menos la misma analogía y dicen que lo que ha sucedido con Padilla en Cuba es una repetición de los procesos de Moscú. ¿Saben qué tal? Eran aquellos juicios políticos e ideológicos que le hacían a los antiguos bolcheviques, es decir, a los compañeros de Lenin como Sinoviev, Kamienev, Bukharin, a Trotsky antes, pero a Trotsky ni siquiera llegó a los procesos de Moscú, ya estaba expulsado, ¿no? Pero a estos les tocó, ¿verdad? En que los juzgaban y entonces llamaban a testigos que decían que sí, que eran traidores, que en las salas de su casa hablaban mal de Stalin, etc. y ya acaban la mayoría de los casos ejecutados y en algunos otros enviados a Siberia o al Gulak. Entonces, claro, se usaban esas analogías. Por cierto, que son analogías que ya comenzamos a leer en algunos de los propios poemas de Padilla. Padilla juega a veces con la analogía de que lo que está sucediendo en Cuba es algo muy parecido a lo que sucedió en la Unión Soviética bajo Stalin o en los procesos del socialismo real. Aunque yo creo que hay muchos mensajes en esos poemas. Entonces, yo les propongo que empecemos por los poemas. Vamos a reconstruir, digamos, cuáles son las principales líneas de esta poética, ¿no? ¿Qué podemos encontrar o qué podemos leer? Tanto desde un punto de vista de la estrategia estética del poeta como de las implicaciones políticas o ideológicas, el tema del compromiso que hemos estado tratando siempre en este curso, ¿verdad? ¿Cómo podemos plantearlo o interpretarlo a partir de algunos de los poemas que estamos leyendo? Empecemos por ahí. Después podemos entrar en un análisis de la confesión o la autocrítica. Saben que hay algunos autores que han planteado que esa autocrítica de Padilla debe leerse también como un texto literario, en la tradición de las confesiones y de las autocríticas. Empecemos por los poemas. ¿Qué encontramos en estos? ¿Qué encontraron ustedes, no? En estos poemas de fuera del pueblo. Adelante. Es muy interesante el caso, porque me parece que es el punto más tenso de todo esto, en donde se está con la revolución. Parecía que se está con la revolución o no se está. La verdad es que los poemas son críticos. Y creo que es una de las principales vínculos que se tienen que leer. Y la segunda es que hay una de imitación en el poeta. Sí. Es interesante en uno de los poemas, como dice, en quien recuerda a un poeta, este no es un mundo, no sé, extraño, pero que estés donde estés, va a hablar un poema esperándote. Sí. Y desde tuve, bueno, desde tuve que estás haciendo más bien, donde la ausencia de un poema muy, muy importante, se llama Autorretrato del Otro. Sí. Donde se refleja, es que esta polémica, no sé si me permite darle algo. Sí, sí. Antes, claro, leelo. Antes de que lo leas, cito el que mencionabas antes, se llama, Dicen los viejos bardos, es como se llama el poema de Padilla, que tú decías, dice, No lo olvides, poeta, en cualquier sitio y época en que hagas, o en que sufras la historia, siempre estarás acechándote algún poema peligroso. Eso es lo que le tengo que decir. Pero es cierto que hay un tono de homenaje y de celebración de la figura del poeta en todo el poemario. Bueno, ya saben, hay homenajes a José Lezama Lima y a otros, bueno, hay poemas dedicados a Roberto Fernández Retamar por sus iniciales, RFR, pero si uno no se fija, se puede pensar que no es, pero hay, o sea, y al mismo tiempo, el poeta es un personaje constante en el poemario, ¿verdad? Pero sí, adelante. ¿Cuál? Pues, este es fuegísimo, depende de nosotros. ¿Son estremecimientos, náuseas, efusiones, más bien esas ganas que a veces tiene el hombre de gritar? No lo sé, vuelvo a escena, camino hacia los detectores como ayer, más o menos que una ardilla con mi baba de niño y una banda de color en el pecho, protestón e ilasible entre los colegiales. Es por fin, es que por fin lograron encerrarme en el jardín un barro del que tanto oye y este brillo de copalo en los ojos me hace irreconocible, el gran guiador genano del once que he puesto encima de la mesa, un héroe sejudo y habilísimo con su arma corta y blanca y su perra enconada, son ahora mis únicos con pinches, pero cuando aparezca mi tropa de jubilares, limaremos en las rejas y salené, puertas son las que nos sobran. Bajo la luna plástica, me he vuelto un papadayo, un payaso de nylon, que nos rega y tú recalas consignas. ¿O no es cierto? ¿Es una pesadilla que yo mismo pudiera destruir? ¿Abrir de repente los ojos y rodar por el sueño como un tome y el mundo ya mezclado con mis fermentaciones? ¿O serán estas ganas que a veces tiene el hombre de gritar? Las derechas me alaban, ya me difamarán, las izquierdas me han hecho célebre, no han empezado a alimentar sus dudas, pero de todas formas advierto que vivo entre las calles, voy sin gafas ahumadas y no llevo bombas de tiempo en los bolsillos ni una oreja peluda de oso. Hablan de paso ya, sin saludarme, por favor, sin hablar, échense a un lado, señor. El poema, me parece que es posterior por las finales de la década. No lo ubico, pero sí, el tono es muy parecido al de los poemas de Fuera del Juego. Por ejemplo, otros poetas, el poema que le da título al poemario Fuera del Juego está dedicado a Janis Ritsos en una cárcel de Grecia, el poeta griego. Hay un poema dedicado a Vicente Huidobro. Como ven también, es un repertorio muy bien ubicado en la izquierda. O sea, son los poetas de la... ¿No? Muchos de ellos son poetas que hicieron causa, digamos, con los movimientos sociales, los movimientos políticos de descolonización en América Latina, ¿verdad? O en Europa. Todo el repertorio de Padilla viene de ahí, porque en resumidas cuentas él forma parte de esa misma generación, ¿verdad? De los... de finales de los años 50 que se identifica con la... con la revolución cubana. ¿Qué más encontramos? Por ejemplo, o sea, cómo aparece... O sea, muchas veces este poemario es leído a la luz del desenlace de Padilla como un poemario disidente. Vamos a ponerlo así. Entonces, yo me pregunto siempre si es suficiente para caracterizarlo. Puede haber... Hay algunos poemas que sí calificarían como el de una voz disidente, no sé, en la Unión Soviética o en Europa del Este. Pero hay muchos poemarios de identificación con el proyecto revolucionario y socialista de Cuba que vale la pena rescatar. A ver, ¿hay... Sí. Yo creo que lo que Padilla refleja aquí es como la experiencia y el conflicto que surge en el poema revolucionario. Porque, en efecto, no creo que se pueda leer estrictamente como un poemario disidente, pero Padilla sí intuye que hay una contradicción entre lo que la revolución con la que se matiza, por supuesto, pide de los poetas y lo que es la poesía, lo que él entiende como la poesía. Este poema de los poetas cubanos ya no sueñan, sí. Es como muy ilustrativo, voy a leer muy corto. Sí, sí. Los poetas cubanos no sueñan, ni siquiera en la noche. Van a cerrar la puerta para escribir a solas cuando cruje de pronto la madera. El viento los empuja al garete. Unas manos los cogen por los hombros, los voltean, los ponen frente a frente a otras caras. Hundidas en pantanos, ardiendo en el nampal, y el mundo encima de sus bocas fluye y está obligando el ojo a ver, a ver, a ver. Entonces, ahí por ejemplo lo que nos está planteando es la poesía en la vida pública, en la vida política, en contradicción, en oposición a lo que sería el origen digamos íntimo de la tradición estética de la poesía. Y cómo la revolución exige que esos huevos sean sometidos como por ejemplo al criterio público de estas instituciones culturales, y cómo él siente una especie de yugo en ese sentido. No creo que esté hablando contra la revolución, sino contra lo que él mismo está como sintiendo que se está transformando en el poder. Bueno, ahí también habría que jugar con el concepto de disidencia que usamos. O sea, había una figura histórica pública del disidente en Europa del Este y en la Unión Soviética que no se ajusta del todo al caso de Padilla. Pero hay otros autores como Coetzi, por ejemplo, en su libro sobre la censura, donde él define la disidencia en realidad no como una deslealtad, sino como un tipo de lealtad crítica. O sea, que ahí depende de cómo identificamos el concepto. Ahora, lo que yo sí observo ahora en la relectura es varios poemas que sí pasan, digamos, como poemas claramente revolucionarios, como poemas de compromisos. Yo vi, por ejemplo, no sé si alguno vio algo así, pero, por ejemplo, el de paisajes que está en la página 33, donde habla del reemplazo de los viejos carteles, ¿sabes? En la Cuba republicana era un país muy integrado al comercio o al mercado con los Estados Unidos. Había carteles de Coca-Cola, del Canada Dry, carteles, anuncios publicitarios, ¿no? El capitalismo. él describe ahí cómo todos esos anuncios se van descascarando y van siendo reemplazados por las consignas de la revolución que la gente escribe a mano sobre los anuncios publicitarios, la consigna de patria o muerte, por ejemplo. Él dice, ¿no? Ese tal vez no sea tan preciso como otros, ¿no? Ahora, por ejemplo, este escrito en América, ¿no? Este es un poema, este escrito en América, yo creo que él está usando, está jugando naturalmente con el nombre de la América completa, porque lo que quiere llamar la atención es de que el atropello de las libertades, la represión contra la juventud revolucionaria se da en cualquier lugar, en los Estados Unidos, en Argentina, en la dictadura brasileña que ya están dando, ¿verdad? Fíjense cómo él dice, ámalo, por favor, que es el herido que redactaba tus proclamas, el que esperas que llegue a cada huelga, el que ahora mismo tal vez se estén sacando de una casa a bofetadas, el que andan siempre buscando en todas partes, como a un canalla, lo que quiere decir, ámalo, se le está pidiendo solidaridad con el perseguido, ¿no? y el de años después, que es el siguiente en la página 42, fíjense cómo termina ese poema, pero revolución, revolución con mayúsculas, él está hablando con la revolución, no desertamos, o sea, los hombres vamos a cantar tus viejos himnos, a levantar tus nuevas consignas de combate, a seguir escribiendo con tu yeso implacable el patria o muerte, eso es un canto a la revolución, un poco más adelante también otros, o sea, que aquí la pregunta que podríamos hacerlo y siempre es muy interesante, que es un poco lo que invita a hacer Coetzi en su libro sobre la censura, es ponernos en la mente o en la lectura del censor, ¿qué fue entonces lo que molestó tanto de este poemario para decretar lo indeseado, para convertirlo, para estigmatizarlo, para desconocer incluso el premio que le daba un jurado tan prestigioso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, ¿qué es lo intolerable aquí? ¿Dónde digamos está la zona realmente crítica de este poemario, lo que convierte a Padilla en buena medida en lo que fue, en lo que terminó? Yo ve como unos cuatro tópicos que ya los compañeros han mencionado el poeta pero que quieren parar unos poemas con el tópico de la historia como los héroes y bueno, el poeta ya había mencionado a ellos, es el tiempo difícil, es el bien en tiempos difíciles, es bien en particular porque Max Weber habla del absolutismo cuando se sumen a los individuos a favor del Estado y este fue más como si fuera una espesa metonía o sinéptoque pero el hombre o el ser humano el Estado comienza a perder las partes del cuerpo las manos, los ojos, una mutilación progresiva en nombre de la historia comanúscula que aparece ahí se llama la historia comanúscula y en el problema de los viejos barros también en la historia comanúscula en la historia de los hombres sustituyada por esa historia comanúscula que escriben los héroes ese problema de los héroes está bien sobre los héroes está bien bien polémico pues siento yo las entre líneas siento que porque hay esa línea que dicen a lo último a su modo el terror y al final nos imponen la curiosa esperanza es tremendo eso sí entonces esas líneas entre la historia y ah el factor de Cuba y lo de Cuba porque ese poema de la época es como un ciclo no sabemos cómo cómo responder cómo adaptar a ese ciclo y yo prefiero gritar el nombre pero yo quiero seguir respirando y yo vivo entre el collage y yo como como que es otra Cuba no que vive un desambla de la historia entre varios suyas acercarnos de no sé si de ese espectro no sé o de la cotidiana o una esperanza para las si como que por ahí están en esas líneas en poemario donde se ve como bien puente la historia si hay una siempre hay una ironía digamos una lectura irónica siempre de la historia que conecta con un discurso del desencanto y de la frustración de la pérdida de ideales de ideales de identificación con el proyecto revolucionario y por ahí algún que otro verso que debe haber sido muy 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 incómodo ¿verdad? tú mencionabas uno hay otro hay otro que en el poema el discurso del método al final que no sé si lo se dieron cuenta fíjense que aquí hay un tema siempre rondando este poemario que también vale la pena algún día explorarlo mejor que tiene que ver todo con el estado de sitio el peligro nuclear la ¿sabes? la gran crisis de los misiles está detrás en el trasfondo la crisis de los misiles de octubre del 62 que él como otros poetas y escritores cubanos la vivieron ¿verdad? entonces tuvieron que movilizarse y pensaron que en algún momento en efecto se acababa el mundo y la isla era borrada ¿verdad? por un conflicto nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética y entonces sale en cada momento y en este en este el discurso del método él habla de una construcción de barricadas militares de protecciones de despliegue de armamento es un mundo bélico ¿verdad? y termina termina así dice ya están quitando las barricadas de los barques o sea se está desmovilizando la movilización ya los asaltadores del poder están subiendo a la tribuna eso es eso es terrible está definiendo a los líderes de la revolución cubana como unos asaltadores del poder ya el perro el jardinero el chofer la criada están allí aplaudiendo es terrible porque es un retrato digamos de una de una manifestación pública en Cuba donde a los dirigentes se les llama asaltadores del poder que es un poco como estos héroes en el otro poema estos héroes venidos a menos entonces siempre habla del 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 estado de sitio del conflicto digamos de las demandas de lealtad que genera la confrontación permanente con los Estados Unidos en la guerra fría este es un poemario típico de guerra fría porque lo que se está sintiendo ahí es una guerra latente una guerra que puede estallar y no estalla entre los Estados Unidos y Cuba y fíjense que en las palabras en la justificación del jurado de por qué él desconoce el premio a Padilla se dice que Padilla está jugando con el tópico del estado de sitio del bloqueo a Cuba de la isla prisionera que era todo un lenguaje que se utilizaba en el discurso oficial norteamericano para decir que Cuba era una isla cautiva de los de los Estados Unidos que también engancha se conecta esto con la gran obra de teatro de Antón Garrufat Los Siete Contratevas que es otro texto es una obra también desconocida es una obra premiada en ese mismo año igual desconocida por la UNIAC y lo que dice el jurado es que tanto fuera del juego como Los Siete Contratevas hacen alegoría de la situación de aislamiento y de acoso de Cuba y sugieren que esa situación de aislamiento y acoso permite la construcción de políticas autoritarias yo creo que no lo sugieren yo creo que lo dicen bastante claro ambos se está viviendo en un estado de sitio por lo tanto el despotismo está justificado vamos a decirlo así o la represión ¿no? Sí, Gretel por favor Bueno, eso que preguntaba como de la poesía y Fabio en el final de cierta forma es como un síntoma también de la evolución en la década de 60 de la política de la evolución respecto al intelectual y en el caso de él por todo digamos su tradición desde que estuvo en la revolución todos los problemas que tuvo de cierta forma es como esperarse y en un alentante decía que la vida era como que un mal crónico así que cualquier forma iba a desencadenar en algo sin solución pero digamos que en el caso de la poesía él yo siento que siempre era como que unión y valiente no ambiguo sino y valiente en el sentido de que asumía diferentes culturas indistintamente y en la poesía por ejemplo en este poemario Fuera del Ruego él tiene estos poemas que son como que muy críticos desde una visión del turismo del poeta desde una visión de la historia y tiene también los poemas estos de que pueden insertarse tal vez en una idea de economía sobre evolucionario etcétera pero de cierta forma es importante ver que entendía Padilla por revolución que entendía Padilla y entendía la generación del lunes por eso habla de la revolución pero a la vez habla de estos líderes que asaltan porque es como idea de la revolución que no es que la revolución es de ellos también no es la revolución como la revolución que normalmente se entiende en los escenarios en que es una revolución que es de ellos también y por eso él establece esa diferenciación y compromiso siempre es en función de la revolución como tal y eso a mí eso siempre me llamó la atención mucho en Padilla y también como en el discurso en el acta del jurado en el examen ellos dicen que es un buen mal y que no es apologético así que esa es digamos como que la característica principal de Padilla y que también responde un poco la pregunta de por qué molestó molestó bueno yo creo que el marco fue mal en sí por todo lo que había pasado con la polémica con Lizando y con Guillermo sobre el premio porque incluso ahí en el texto es bien claro en los artículos que publican en esta polémica sí es mucho más crítico que en el poemario en los artículos él habla de citarismo habla de un mal habla de todo literalmente y digamos que ya a partir de ahí era como esperar que cualquier poema que usted publicara podía ir a presentar un problema más allá de lo que yo siento que él como que fue ingenioso y yo creo que él previo de cierta forma todo este gran performance que implementó de 68 fue un ingenioso en el libro porque es un libro que es salvado por los revolucionarios a la vez y a la vez es crítico desde el poeta hizo poemas que no se hacían ni ese momento en Cuba como hablar sobre esta frase de que los poetas cubanos no sueñan que es muy sencilla pero es muy impactante y a la vez hizo los poemas revolucionarios y siempre un poco como que muy por eso digo muy no muy alej pero así muy reverente después de pasar todo esto tiene una polémica con un cabrón infante y después que defendió el libro es la clásica postura de lunes de crítica con quien sea y como sea es decir no dependiendo de algo solamente político y en ese sentido me parece que nada que por qué molestó fue porque fue cada día fue porque fue las polémicas fue porque es un producto de cierta forma de una revolución en Cuba que poco a poco él andaba a ocupar todos los productos de cita como se van tratando de no de fina pero bueno decía Aguilar que estamos intelectual excepto los que sí logran integrarse como elizando de él pero en primer lugar viene el duro y él estuvo en palabras con intelectuales y él preguntó él tuvo una postura bajante en las reuniones y fue de los que preguntó que por qué no estaban los DPM que como él estuvo en casa él estuvo muy vinculado a ese tema y después parte de estos poemas que fue publica en casa de las Américas antes no pasó nada no pasó nada no pasó nada no pasó nada no depende si esta polémica política y ya está estas polémicas comenzando de verdad él sí fue mucho más crítico y ya después digamos todo lo que ha pasado hacia el año 71 de cierta forma hace que moleste ahora no recuerdo bien tú sabes los poemas más incómodos se publicaron en casa hay uno que sí se publicó en casa el dedicado a Roberto el de el de la sombría nuclear ese sí se publicó yo no sé cuánto pero sí sé que uno uno de estos de fuera del juego sí se publicó en una selección sería interesante ver porque porque yo creo que tú tienes mucha razón ya digamos como que el caso estaba armado ya Padilla era el caso ya era un personaje ya es incómodo como siempre pasa en estas situaciones no solo en Cuba en cualquier ¿sabes? un régimen de libertad limitada autoritario totalitario como lo queremos llamar siempre es así hay un estigma estigmatización que va más allá del documento o sea una estigmatización de la persona y la persona es la que constituye el caso no es el texto pero yo creo que aquí el texto también interviene porque esta es la vehemencia de la declaración de la UNIAC de noviembre del 68 yo creo que ustedes lo vieron ahí ¿verdad? por ejemplo y además es una vehemencia y una reacción bastante orgánica si pensamos si leemos el texto de la declaración de la UNIAC a la luz del giro de la política cultural cubana hacia el patrón o el paradigma soviético porque una de las cosas que más molesta es la ambigüedad que ya me dicen esos mensajes eso mismo lo que acaba de decir Gretel no que en efecto el poemario es tiene poemas revolucionarios y otros que son disidentes o que son críticos o que se prestan a múltiples lecturas y eso esa ambigüedad no se vale tiene que ser tiene que haber algo más tiene que ser claro o se está a favor o se está en contra ¿verdad? un poco lo de palabras a los intelectuales dicen Padilla fíjense lo que dicen Padilla mantiene la página 116 Padilla mantiene en sus páginas una ambigüedad mediante la cual pretende situar en ocasiones su discurso en otra latitud a mí siempre me llama mucho la atención esto porque es es la idea de que de que de que Padilla está tratando de trasladar al contexto cubano situaciones que no le pertenecen al contexto cubano es decir que son situaciones de opresión o limitación de la libertad pública que son propias del estalinismo y claro en Cuba en esa época se sostenía el discurso soviético el mismo discurso soviético de que el estalinismo ya había sido superado en la Unión Soviética o sea de la idea de que había pasado de hielo y que ya la Unión Soviética seguía por otros caminos y claro cuando Padilla decía no, no es un solo del estalinismo sino son situaciones que estamos viviendo en los países de Europa del Este como por ejemplo la represión en Praga después de la intervención soviética dice bueno esos son casos aislados era la respuesta de ese día entonces dice a veces es una dedicatoria a un poeta griego ese Janis Ritzo ¿verdad? a veces es una alusión a otro país gracias a este expediente demasiado burdo cualquier descripción que siga no es aplicable a Cuba y las comparaciones solo podrán establecerse en la conciencia sucia del que haga los paralelos es un recurso utilizado en la lucha revolucionaria que el autor quiere aplicar ahora precisamente contra la fuerza revolucionaria es decir que está acusando la Padilla de usar de robarse el recurso de la ironía como si la ironía fuera únicamente revolucionaria exonerado de sospechas Padilla puede lanzarse a atacar la revolución amparado en una referencia geográfica y luego dice aparte de la ambigüedad ya mencionada el autor mantiene dos actitudes básicas una criticista y otra anti histórica como de mandar una especie de historicismo a la poesía yo creo que ahí tiene que ver lo que quieren decir anti histórica no es que el poeta sea anacrónico que es como se puede interpretar sino es lo que se decía antes yo creo que tú mencionabas que es esta transformación de la historia en personajes siniestros lo cual es terrible digamos para una ideología como la cubana porque entendamos que en Cuba se está presentando el socialismo como desenlace de la historia de Cuba con Mayúcula o sea la revolución es el final el telos de la historia de Cuba lo que le da sentido a todo el pasado y a todo el futuro y entonces ese trabajo con la historia con Mayúcula está desafiando un núcleo fundamental de la ideología del Estado en la isla hay una parte de la polémica que abre Leopoldo Abel donde dice bueno es que José Padilla tiene una noción circular de la historia muy propia de los intelectuales de Dere qué quiere decir eso qué querrá decir eso cíclica de que hay un eterno retorno de que la historia no va hacia adelante y porque además todavía estaba denunciado la opresión que se ha dado en los contextos y previamente la revolución entonces se está regresando a considerar algunas problemáticas del pasado que ahora en una concepción lineal la historia ya no existen sí porque no puede haber digamos una vamos a decir una filosofía trágica de la historia bajo un socialismo así definido porque se supone que tienes que entender digamos tienes que tener una idea optimista de la historia la historia va hacia adelante ganando en libertad en igualdad en felicidad por cierto es una tesis muy hegeliana esta pero bueno transferida al marxismo a la ideología del Estado entonces esto de que conforme avanza la revolución va apareciendo un Estado opresivo ¿verdad? que limita las libertades del hombre va en contra directamente del relato ascendente o entusiasta de la historia ¿no? Sí una tesis que también es por ahí en donde incomoda tanto es lo que dice acerca de revolucionario ¿no? ¿qué dice? de revolucionario no acepta humillación de nadie si guardamos silencio es que nos hemos hecho cobardes ¿no? o sea como la importancia de la crítica y más bien de la autocrítica para pues seguir como generando ¿no? o sea que sigue y que lo liga o sea antes ha hablado como la importancia que tiene el funcionario dentro de la revolución entonces o sea ¿qué papel le está poniendo o cuál es el protagonismo ¿no? más allá de legitimar como el proceso político y todo eso o sea realmente hacia donde se está enfocando la importancia y trascendencia que tiene hacia las masas ¿no? ¿no? entonces como el decir que el revolucionario si no acepta la crítica es cobrarde es como imposible pensar ¿no? para el momento y para legitimar como todo lo que implica la revolución y también o sea cuando dice por ejemplo nuestro escalinismo en mi natura es un golpe para todo lo que se ha transformado es porque estos aquí se han amenizado se han creado cartegas para los institutos y demás pero o sea de alguna forma como la rebeldía de la revolución pues se está en la mano ¿no? eso es uno de los textos ¿verdad? donde él dice hemos tenido nuestro nuestro gulag más o menos que son las sumaps nuestros guanajacavives nuestras son como las son síntomas de lo que está sucediendo en otros países del socialismo real en Europa del Este y que él quiere presentarnos como parte de lo mismo este tema de la burocratización del socialismo saben que es un tópico constante en todo el debate sobre la Unión Soviética y Europa del Este en el 68 antes y después por ejemplo en ese no sé si está si está dentro de los poemas que fotocopiamos hay una sección de fuera del juego que se llama El Avedul de Hierro que es donde él tiene más analogías con Europa del Este y la Unión Soviética ahí hay uno es un poema que se llama Instrucciones para ingresar en una nueva sociedad es un poema muy irónico contra la burocracia y muy parecido por cierto a los que escribirán después la generación siguiente de Luis Rogelio Noguera de Guillermo Rodríguez Rivera de Jesús Díaz que son estos el tipo de poema antiburocrático había uno de los poemas famosos de Rodríguez Rivera creo que el soneto antipedagógico el soneto pedagógico no me acuerdo pero bueno estas instrucciones para ingresar en la nueva sociedad dicen lo primero dos puntos optimista lo segundo atildado comedido obediente haber pasado todas las pruebas deportivas y finalmente andar como lo hace cada miembro un paso al frente y dos o tres atrás pero siempre aplaudiendo eso es un retrato de la lealtad la obediencia bajo un socialismo burocrático tiene una relación con Mandelstam si por supuesto yo conocía a todos a Pasternak a Mandelstam a Marina Tzvietáyeva si a todos los tradujo en traducciones creo que indirectas habría que a Yesenin bueno conoció muy bien toda la poesía rusa y él tuvo una gran amistad con algunos poetas de su generación que pasaron por periodos de disidencia o no como Yevgeny Evstuchenko ese fue un gran amigo de él Brodsky no sé si lo conoció en Estados Unidos pero es probable después no sé si en los 40 no no tiene que haberlo porque Brodsky llegó después si lo conoció lo conoció cuando él se exilió que habrá sido un poquito antes del 80 que sale Padilla yo creo que sale a Estados Unidos y él vivió con su esposa mucho tiempo muy cerca de la universidad de Princeton sin estar empleado por la universidad pero vivían en una calle que se llama Linden Lane a dos cuadras del campus de Princeton y allí hacían una revista que se llamó Linden Lane Magazine y sigue existiendo todavía hoy la hace su primera esposa y empiezan a publicar en los Estados Unidos él se identifica mucho con las nuevas generaciones de los poetas Cuban Americans Gustavo Pérez Firmat Iraida Iturral muchos de ellos que después Pablo Medina tienen una relación con Padilla y es muy importante para ellos porque ellos a través de Padilla tratan de reconciliarse con el español y la tradición de la poesía cubana ellos ya estaban escribiendo en inglés muchos de estos jóvenes cubanos americanos pero se afirman un poco en la tradición de la poesía cubana a través de Padilla un gran conocedor de la literatura cubana también Padilla escribió poca crítica hubiera sido interesante más conocer su crítica y sus ideas sobre la poesía cubana porque él se dedicó después que salió a seguir escribiendo o sea escribió novelas esta que se llama En mi jardín pasan los héroes vende nada más el título En mi jardín pasan los héroes tiene mucho que ver con esta idea del heroísmo muy irónica del heroísmo que hay aquí y las memorias la mala memoria hizo mucha traducción un poeta muy representativo de esa generación yo creo que muy admirado y respetado por sus contemporáneos eso era evidente o sea lo que lleva nos lleva a este punto que habría que que desarrollar que deberíamos entrar que es el fenómeno el ritual y al mismo tiempo el acto de la de la de la confesión de la autocrítica el impacto que debió tener eso en toda esa generación porque naturalmente en el en el discurso histórico uno tiende siempre a racionalizar el duelo y a personalizarlo entonces dicen bueno aquí la víctima es Padilla pero cuidado porque esto esto fue una un golpe para toda una generación es decir de la autocrítica de Padilla como salen tantos implicados viene se deriva un proceso de castigo verdad no solo contra él sino contra muchos de sus contemporáneos el caso Padilla es eso también es como la digamos es como la consumación del trazado de una parte maldita o una parte incómoda en la comunidad intelectual cubana eso venía creciendo desde el 66 y 67 por ejemplo cuando sale Paradiso ya sabemos toda esa reacción que hay contra Lezama pero no estaba tan claro digamos si Lezama estaba excluido o no si estaba estigmatizado o no esas ambivalencias todas desaparecen ya después del 71 y está claro que con Padilla queda fuera todo un grupo queda fuera no es castigado digamos todo un grupo de escritores muy amplios que compartían con él sus dudas que es como ellos como ellos dicen ¿no? comparten sus inquietudes sus dudas sus comentarios como dice él en la autocrítica ¿no? es decir yo me en casa de Lezama en casa de César López nos reuníamos y hablábamos y compartíamos las dudas y yo sé yo sé yo sé de lo que hablo repite él siempre porque esto lo he conversado con Antón Arrufato con César López o con Norberto Fuentes y en cambio entonces a los escritores que se han inclinado más abiertamente por la lealtad como como Lisandro Otero por ejemplo los elogia y les dice y a Lisandro y yo me siento culpable de haber atacado a Lisandro porque Lisandro fue mi amigo ¿no? entonces como está haciendo una contraposición siempre entre el escritor digamos que se mantiene leal al discurso oficial y el que se abre más a la crítica ¿no? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿cómo pensar la autocrítica la confesión? aquí hay un gran debate en los estudios cubanos y latinoamericanos o sea esto es una confesión real es una autocrítica es un texto escenificado fingido es una es un mecanismo defensivo se creía Padilla lo que decía ahí después en su evolución posterior tiende a dar la idea o sea a presentarlo todo como un subterfugio pero habría que ver que tanto en ese momento ¿qué se pone a creer? incluso la confesión es mortal una copia que no era un texto que estaba bien ¿cómo? que en el texto que la autocrítica el texto no es o sea no fue espontáneo fue un discurso que se dio y se estaba dando en ese momento él lo estaba retomando pero sería bueno en la descripción que es claramente influido por la presión que se estaba dando en cuentos pero si es una intervención oral transcrita existe un video por cierto que circula muy selectivamente pero de todo eso y es toda una escena ya ven que en la película de Julian Schnabel basada en las memorias antes que anochezca de Reynaldo arenas se se hacer muy mal hecha por cierto porque hay una caricatura ahí no se cree nadie ahí ahora no acuerdo quién es el actor pero quién es el que hace de padilla pero es una intervención moral entonces es toda una confesión de culpa por las dudas yo creo que ese es un tema lo que se confiesa como pecado como algo muy mal hecho es dudar la duda es una de las peores cosas su vacilación dudar de la buena voluntad del gobierno de la revolución dudar de los dirigentes eso es que es interesante porque es una es recurrente en la en el discurso político cubano recuerden ustedes cómo empieza la cómo cómo empieza en un momento creo que de la carta de despedida del Che a Fidel que dice de lo único que me arrepiento es de haber dudado de tus dotes de tu capacidad de dirigente al principio lo que quiere decir pues recordemos que el Che en algunos de los primeros textos decía y después lo repitió que él se había sumado a la lucha revolucionaria en Cuba pensando que 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 Fidel y los líderes del movimiento 26 de julio eran un movimiento digamos pequeño burgués más que eran de la de la corriente populista o nacionalista revolucionaria latinoamericana no marxista es decir no socialista y entonces él dice que después se dio cuenta de que no de que se iban hacia el socialismo pero es más o menos lo mismo es confesar la culpa de la duda Padilla dice varias veces eso de que él ha compartido sus dudas sus vacilaciones después dice palabras más fuertes como la confusión estábamos confundidos con los otros ahora si esto es en el momento después de un arresto de un mes y algo y con interrogatorios en una presión psicológica enorme sale esta autocrítica yo creo que si vamos a ver es espontánea porque él está hablando frente a los escritores cubanos él no está confesándose frente a un grupo de agentes de la seguridad del estado de militares el que le da la palabra que José Antonio Portuondo es uno de los principales críticos de la literatura cubana que vivió en México por cierto muchos años pero era de la corriente del viejo partido marxista de antes de la revolución y el discurso le sale a Padilla también muy auténtico o sea aquí no hay muy fluido él se está presentando él está aceptando una culpa digamos él está reconociendo que se ha equivocado que ha dudado de la de la revolución de sus dirigentes se está aceptando las críticas que le hacen dice sí en efecto yo jugué con esa ambigüedad de atribuir a Cuba fenómenos que estaban teniendo lugar en el socialismo real de la Unión Soviética y Europa del Este de forzar las analogías ¿verdad? para crear una situación o inventar una situación que realmente no es adjudicable a lo que sucede en Cuba ¿no? que hay una parte donde él dice estas cosas que ustedes me oyen ahora ustedes pensarán que debí pensarlas antes dice sí es cierto es cierto yo debí pensarlas antes pero la vida es así el hombre comete sus errores yo he cometido esos errores que son imperdonables yo sé por ejemplo que esta intervención de esta noche es una generosidad de la revolución que yo esta intervención no me la merecía que yo no merecía el estar libre que fuerte es eso yo no merecía estar aquí libre está agradeciendo a sus captores por haberlo liberado lo creo sinceramente lo creo por encima de esa alaraca internacional que aprecio en el orden personal porque creo que son compañeros que viven otras experiencias y otros mundos que tienen una visión completamente diferente de la situación cubana situación que yo he falseado en cierta forma o en todas las formas dice porque yo he querido identificar determinada situación cubana con determinada situación internacional de determinadas etapas del socialismo que ha sido superada en esos países socialistas tratando de identificar situaciones históricas con esa situación histórica que nada tiene que ver con aquella parece un trabalengua pero es lo que quiero decir y estos compañeros que me han apoyado que se han solidarizado conmigo internacionalmente desconocen a fondo mi vida de los últimos años desconocen muchos de ellos el hecho de que yo hubiera tenido esas actividades de que yo hubiese asumido esas actitudes de que yo hubiese llevado a cabo tales posiciones porque está aceptando el argumento oficial de que él distorsiona la realidad al equiparar lo que está sucediendo en Cuba con la burocratización del socialismo en los países de Europa del Este y en la Unión Soviética y repite exactamente el discurso oficial no solo cubano el discurso oficial de Moscú y de Praga y de Varsovia de que todo aquello terrible burocrático estalinista ya pasó es decir que los socialismos de Europa del Este y la Unión Soviética superaron sus errores entonces por eso es anacrónico es anacrónica la operación poética digamos que está haciendo Padilla o sea por eso yo creo el peso volviendo un poco a la observación de Greta el peso que tiene el poemario en la autocrítica en la confesión nos da una idea de que si hay algo que tiene que ver con el texto ¿no? o sea él está él se defiende a sí mismo denigrando su poemario es decir diciendo si es verdad lo que dicen los compañeros digamos la interpretación oficial que se hizo de fuera del juego en la UNIAC por la cual se desconoció el premio era correcta yo estaba haciendo eso que decían los funcionarios de la UNIAC yo estaba creando una confusión y creando estas ambigüedades y estas escenas ahistóricas por la cual un lector podía entender que en Cuba estaban pasando las mismas cosas que en la Unión Soviética en la época de Stalin y no es verdad si Greta yo por eso recalcí esto como que Rodin era como una estratega porque esta autoconfesión yo creo que es la de los poentes que se habitaron en algo demasiado perfecto en el sentido de la intención que tenía y es como hacer la clásica autoconfesión que fuera evidente para cualquiera desde Gordaza que digamos un intelectual hasta para alguien que no es intelectual que es una autoconfesión impuesta que es una autoconfesión que de esta forma la autoconfesión de Padilla es como el discurso de la política popular cubana él retoma ahí y todo el tiempo es como que muy obvio menciona hay algo que menciona mucho por esta vida que es la generosidad de la revolución es como tan apologético de tanta culpa que es obvio que está redactado y yo creo en ese sentido como que la jugada por eso yo tengo una estrategia logró olvidar el proceso porque bueno al final el apresar Padilla fue un parte de esto mismo que estamos viendo de la guerra fría pero la guerra fría es un país socialista que es todo en los distintos días porque Padilla supuestamente ha apresado porque está vinculado a la doctora por Cancés que estuvo después de los años presos por ser de la CIA por relacionarse con escritores de la CIA en fin y al final está apresado en ese contexto pero yo creo que esa autoprítica como que le da la vuelta a todo lo que tal vez se pensó que podía ser como un ejemplo dar un estamiento se convirtió en todo lo contrario porque Padilla impuso una toma de postura es decir después de Padilla para los intelectuales cuando latinoamericanos había que era una postura y los negros etcétera impuso una toma de postura de cierta forma esa autoprítica derrumba todo el mito también de cierto del intelectual revolucionario a partir de Padilla como se puede ser intelectual en Cuba revolucionario como se puede ser un escritor como se puede ser un poeta y el caso Padilla también traslada transforma el entusiasmo de la corrupción al desencanto es decir en una parte siempre hay otra parte de la comunidad que sí incluso la autoprítica de Padilla ya como que desde cuando se sintió la polémica con quizás Lutero etcétera ya hay cartas de Cortázar hay comentarios de la callosa en marcha sobre la azucadilla y una vez como es algo que ya es un temor entre los intelectuales de la mexicana que está pasando en Cuba pero es algo que se mantiene como un secreto no es algo que se haga un momento todavía cortarse crear en marcha apoya a Padilla pero le escriban a las cartas que están diciendo no te preocupes que yo pueda apoyar mantiene la correspondencia yo tengo esa postura de la revolución etcétera es como que todavía hay un canteo de contacto de sus intelectuales latinoamericanos pero ya en el caso de la audiencia con la autoprítica etcétera ya no se puede decir la forma ya se hace más público ese temor a todo lo que está pasando que si la autoprítica de la padilla puede ser un fenómeno similar a las autopríticas o bien un proceso de extremismo etcétera y de cierta forma por eso yo creo que que es como que él no era su objetivo a pesar de que eso es su pesadilla yo creo que sí lo logra porque es como que impone ya una toma de postura que es mucho más declarada y a mí siempre me algo que siento como que me un poco como que no me preocupo pero da porque sí en fin no logra a mí me está entiendo la posición de los intelectuales latinoamericanos en toda la década 60 etcétera pero de cierta forma por eso decía todo lo que está pasando en 1968 en Cuba no se puede obviar 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 todavía se mantiene incluso Benedict en 1968 dice como que no se podía exagerar las proporciones de la polémica de Padilla porque podía ser que se desviara la tensión en lo que no se debía se desviara no en la década en 1968 y bueno nada ya desde en 1971 incluso en el caso Padilla hay unos discursos de Fidel Fidel dice todo el tiempo también como estos sucesos iban a servir para ver quiénes eran los verdaderos intelectuales profesionales para ver quiénes eran los verdaderos intelectuales que apoyaban la corrupción es decir el caso tiene una mucha suspensión no solo literaria es decir la política es utilizado por el punto a día es decir desembocan muchos y bueno ya el discurso de Fidel es en la clausura de ese Congreso Nacional de Educación y Cultura del 71 que es por cierto donde también se trazan las líneas no solo de la sovietización en términos doctrinales la política cultural sino ahí es donde se plantea ya digamos a nivel oficial vamos se normaliza a nivel oficial la homofobia la persecución de las desviaciones culturales de lo que Fidel mismo llama las conductas elbipreslianas eran estos jóvenes roqueros que estaban identificados con la contracultura y el hipismo en los Estados Unidos eso ya eso se ve ahí ahora tú digamos la tesis sería la siguiente que Padilla escenifica digamos con este texto un ardit o un espectáculo que es la autocrítica la confesión buscando un impacto que es el que logra digamos sería más o menos la racionalización de la tesis más o menos de lo que se ha manejado digamos que él está que él con la autocrítica o con la confesión está digamos no solo intentando salvarse a sí mismo y hacer un acto de contrición que le dé cierta dosis de pureza para seguir andando después como si fuera en un en un confesionario católico sino que él está tratando de transmitir un mensaje a la comunidad internacional y a esos amigos que él menciona por su nombre Hans Magnussen Sensberger K.S. Caro René Dumont todos esos que son los amigos de él en Europa que han estado viajando a Cuba y cuál sería ese mensaje dicen miren no crean que en efecto la revolución cubana no aplica métodos de Stalinista si los aplica digamos eso sería si los aplica por medio de la de la autocrítica de la confesión lo que me han obligado a hacer a mí que es la autocrítica y la confesión es un mecanismo típico de los procesos de Moscú esa es la lectura que hacen que hacen en efecto Paz Fuentes Vargas Llosa Sartre Susan Sontag todos hacen la misma lectura lo que ha sucedido en Cuba es un ritual de Stalinista típico de obligar a un escritor humillante de obligar a una obligar a una confesión como es que le llama Paz varias veces repite más o menos la Paz la auto inculpación del inocente o la la confesión de un culpable que es falso o sea que en contra del mensaje oficial de que Cuba ha superado todos esos elementos del Stalinismo o del dogmatismo del socialismo real si tiene lugar algo así sería más o menos el efecto ahora que es curioso porque hay algo un poco sacrificial en esto porque Padilla al aceptar o al idear la autocrítica nunca lo sabremos de quien fue la idea de la autocrítica de la confesión fue del gobierno cubano o fue del mismo eso es una buena pregunta pero habría que llegar al fondo ahí si fue del gobierno cubano en efecto él se salió con la suya si no lo fue si fue de él también pero bueno en el caso es muy curioso ahora hay algo sacrificial es lo que quiero decir porque la primera recepción es tremendamente crítica bueno las primeras cartas a Fidel Castro como ustedes ven son demandas de liberación de Padilla o sea lo que están le piden a Fidel y se lo piden en un buen tono o sea la primera carta que firman todos que firma Vargas Llosa Fuentes Cortázar todo es muy cordial aceptando digamos el liderazgo de Fidel la segunda si es una carta de reprobación por el mecanismo de la autocrítica pero en casi todos también hay una reprobación de Padilla en todos ellos ven como un acto de debilidad lo que ha hecho Padilla es muy curioso eso lo que quiere decir es que la lectura de Paz de Fuentes de Vargas Llosa de los de los que se vuelven los líderes digamos de esta nueva crítica al socialismo cubano es más o menos parecida en el sentido de que el gobierno cubano le ha impuesto a Padilla algo humillante que es confesarse frente a sus camaradas su compañero de letras ¿si? ¿quería decir algo? algo muy curioso que sucede también con el contrario de El Censberger si de El Censberger si el hundimiento del gitano si como no un montón de que hace la traducción para ella pero es como una traducción intervenida donde vuelve a ser como énfasis en el estar más muy allá que se replica acá de otra manera y ahí viene como esta estos escenarios paralelos donde retoma la voz de este poeta del juego y la transforma al escenario cubano de una forma ya frontal entonces a mi me parece que si es como en esta detracción decir mirenme estoy haciendo esto pero si también se sale con las uñas está escenificando digamos el estalinismo esa sería la sería la lo escenifica de una forma bastante certera y lo refuerza después con el comunista la traducción intervenida que vivió sí es muy interesante eso como mecanismo es todo muy sofisticado probablemente él nunca lo vio así él lo vio así él lo sintió él lo sintió realmente como una humillación como parte morraba se pueden imaginar después de esto o sea la estigmatización se sedimenta se consolida o sea él no es en modo alguno un escritor reivindicado a pesar de haber hecho la confesión a pesar de haber hecho la autocrítica más o menos se vuelve un paria dentro de todo nadie un fantasma ¿cómo? bueno incluso a los jueces ¿cómo? el jurado ¿se hace también o sea si sufrió un escarmiento por supuesto todo claro bueno los miembros de Durán bueno pero ya les ama la matraca venía varios el caso de Talete es el único en que yo creo que no le tocó nada o a lo mejor un poquito pero era un personaje tan era de la vieja generación era tan respetado que yo recuerdo no hay ningún escarmiento contra Talete pero evidentemente contra Manuel Díaz Martínez que también aparece mencionado en el debate posterior a la autocrítica sale también como uno de estos escritores confundidos ¿no? ¿no? sí o sea que el gobierno dijo que hay algo como un poco de martirio de sacrificio aquí de que él por medio de la confesión está arriesgando su propia estimación dentro de la comunidad intelectual de izquierda liberal crítica y dentro de la propia comunidad intelectual cubana a cambio de transmitir el mensaje de que sí el estalinismo está vivo en Cuba y aquí se manifiesta de esta manera bueno yo creo que con esto vamos cerrando más o menos el tema tal vez o sea no perder de cuenta de vista el tremendo impacto que eso tiene a nivel de la de la de la izquierda occidental fíjense que esto es un tema de discusión en la izquierda o sea esto no es esto no es un asunto que preocupa no sé a los a estos círculos de críticos literarios de Nueva York que ya estaban más allá de todo eso o a Nabocco o fue o sea este fue un tema que no que no o sea no pero este tipo de escritor que está en los ambientes muy tradicionales digamos de las ciudades letradas en París o en o en Nueva York o en Londres no siguen esto verdad de cerca esto es un problema un drama familiar de la izquierda especialmente de la izquierda que ha apoyado la revolución cubana desde el año 59 y que ha defendido la idea de que la revolución cubana representa un proyecto de socialismo diferente al de la Unión Soviética y de Europa de la izquierda muchos de ellos sienten que han arriesgado su propio crédito al defender ese socialismo yo creo que es mucho de lo que le sucede a Paz a Fuentes a Vargas Llosa a Susan Sontag que ha sido una defensora del socialismo cubano como un socialismo alternativo más propio de la nueva izquierda que del campo socialista y de la unión soviética luego después de esto viene la sovietización en Cuba viene ya la institucionalización del Estado cubano de acuerdo con los patrones soviéticos en todos los en todos los renglones en la política económica en la política educativa la política cultural o sea ya todo va por ahí Cuba se inserta en esa comunidad lo cual reafirma aún más ese ángulo crítico de esta parte de la izquierda y es un sisma muy costoso terrible Gretel mencionaba algo que es muy interesante yo creo que hay que ponerse también en el lugar de quienes mantienen la lealtad y por qué lo hacen yo creo que son o sea que aplican digamos como una especie de doctrina realista o pragmática a su propia ideología porque Mario Benedetti tampoco es y mucho menos García Márquez no son defensores del socialismo soviético al revés son críticos del socialismo en Europa del Este en la Unión Soviética siempre han sido críticos de eso y no por apoyar al gobierno cubano es que está volviendo marxista leninista o partidario del sistema soviético no apoyan al gobierno cubano y específicamente a Fidel Castro en el caso de García Márquez como él dice en muchas de sus cartas porque no quiere dar armas al enemigo es decir él no está de acuerdo con lo que ha pasado en Cuba como dice Benedetti muchas veces yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte ni con muchos de los abusos que se cometen dentro de Cuba contra los intelectuales o contra la oposición pero no me voy a enfrentar públicamente a la revolución cubana para no dar armas al enemigo o sea para que mis palabras no puedan usarse para justificar el bloqueo o una agresión de los Estados Unidos es como una prueba de la lealtad yo creo que hay que colocarse también en esa zona para comprender los motivos de la lealtad de la parte de la comunidad intelectual latinoamericana que no se pronuncia que no firma las cartas ahora todo eso como saben en la medida en que va pasando el tiempo sobre todo que avanza la sovietización la polarización crece y entonces el debate ideológico típico de la guerra fría se encona y entonces se llega a posiciones muy encontradas pero si vamos a las ideas es difícil encontrar lo decíamos antes es difícil encontrar en la izquierda intelectual latinoamericana la posición dura de la línea pro soviética eso es difícil de encontrar casi todos estos intelectuales escritores artistas que venían de los 60 habían pasado por la nueva izquierda que es un movimiento de crítica al socialismo real en europa del este y la unión soviética por eso yo digo que es un drama familiar es dentro de una comunidad que formó parte de lo mismo en los 60 que se fractura a partir del 71 y esta posición que toma la izquierda latinoamericana no es también como para evitar que un mito se respiraje no es como un gusto demasiado profundo en las personalidades que están a asumir todo este tipo de hay una protección del mito y es un mito que se necesita para el propio accionar de las izquierdas en cada país latinoamericano ahora el mito otra vez nos devuelve a la idea de un socialismo diferente y que es el problema que la institucionalización de los 70 niega en la práctica la idea de un socialismo diferente las instituciones son las mismas las ideas la idea es la misma pero ahí está la contradicción yo estoy de acuerdo contigo que siempre esa decisión de respaldar al gobierno cubano los que siguen del lado de Cuba después del caso Padilla en efecto están protegiendo ese mito es muy difícil aceptar que tu padre es algo así si uno sale y prioriza la violencia o la violencia de tu forma de tu padre o de tu tracate es algo difícil decirlo en tu vida de tu padre sobre todo sí, exacto pero respecto a eso a la idea del padre ¿qué importancia tenía para Fidel los vínculos personales la opinión personal o si él cultivaba una relación similar a la que tenía con García Márquez que era una relación de individuos muy profunda con los demás o sea si le importaba una carta personal de no sé de cortaza algo que hiciera Fuentes en una conferencia en Princeton tenía algo que ver él con su conformación de su espacio egocéntrico respecto a manejarse con esas relaciones y porque al final de la interpretación era a él oye Fidel perdona y en ese sentido era algo personal lo que le molestaba de Parilla Fidel yo creo que hay algo ahí se vuelve un caso personal sin que los orígenes sean las cartas a Fidel irritan mucho a Fidel y se nota en el discurso en el Congreso de Educación y Cultura él se refiere a eso a estos intelectuales que se creen que son vedettes y que no entienden realmente lo que está pasando en la política real pero quieren dar opiniones de todo él sale muy enojado de este conflicto porque en efecto está viendo que en los grandes medios la izquierda occidental está cuestionando la falta de libertades en Cuba él se da cuenta y a él naturalmente pero yo creo que en los orígenes no porque yo creo que Fidel conoció a muchos de estos escritores pero siempre es una relación mediada por Hay de Santa María en Casa de las Américas o Roberto Fernández Retamar o los otros grandes intelectuales Nicolás Guillén que era el presidente de la Unión que era un escritor comunista muy querido siempre había sido algo mediado yo creo que después de esto es probable que haya un aprendizaje en el gobierno cubano sobre lo importante que es cuidar las relaciones personales con los grandes escritores pero tú mencionas el caso de Gabo y fíjate que hasta el año 71 Gabo no tiene ni una relación personal importante con Fidel ni una gran relación con el gobierno cubano y la prueba de eso es que Gabo se mantiene como miembro del equipo fundamental de la revista Mundo Nuevo cuando en Cuba están acusando esa revista de ser de la CIA y Gabo se mantiene ahí publicando y la amistad con Emil Rodríguez Monegal entonces después del caso Padilla es que empieza realmente a construirse lentamente la amistad esa tan sólida de García Márquez con el Estado cubano y específicamente con Fidel yo te diría que eso es de finales de los 70 ya después de la guerra de Angola que allá hay una conexión muy fuerte porque Gabo escribe un libro sobre la guerra de Angola que se llama Operación Carlota y ya después del Nobel porque así el Nobel ya con el Nobel el Nobel convierte a Gabo en un asunto de Estado del Consejo de Estado y específicamente del Fidel entonces ya ya llega a otro nivel pero a través de Gabo hay una relación también muy directa con los que se mantienen del lado de Cuba después del 71 porque es lo que dice Gretel es como el parteaguas después del 71 la geografía política de la izquierda latinoamericana pasa por cómo se posicionó cada quien frente a Padilla frente al caso Padilla y eso le importaba personalmente sí eso sí yo creo que sí y tú crees que Fidel que se sabía quién era por supuesto que se sabía a lo mejor no sabía antes pero después sí después sí por supuesto sí y si no lo sabe si no estaba muy claro tenía él ahí sí se orientaba y si es una voz además tan autorizada en una opinión pública que para Fidel Castro fue clave que es la de Nueva York eso sí es eso se puede demostrar para Fidel siempre fue una prioridad que hubiera una visión positiva de la Revolución Cubana en Nueva York ahí sí o Norman Mailer los dos eran figuras muy visibles desde La Habana bueno también tiene que ver mucho que se llama Chile o el gobierno muy popular sí o sea como por ejemplo Neruda no firma ninguna de las cartas o sea hay muchas partes del grupo de Neruda no se desarrolla un poco con esta oposición de la Revolución ¿cómo reacciona de la Revolución oficialmente? sí bueno el gobierno de Allende sabe yo te voy a decir Neruda en efecto no firma las cartas pero Neruda está muy distanciado del gobierno cubano y de su clase intelectual como se refleja en las memorias con pienso que he vivido bueno pero yo creo específicamente con Cuba porque venía creo que lo mencionamos aquí de aquellas cartas que empezando el conflicto entre el Mundo Nuevo y Casa de las Américas manda la carta famosa a Neruda por haber participado con el grupo de Mundo Nuevo en aquella reunión del Pent Club en Nueva York en 1966 y desde entonces él toma distancias pero agréguenle a esto que una de las figuras más involucradas en el caso Padilla es Jorge Edwards que es junto a José Donoso el otro novelista del PUM chileno que es el representante de Allende en La Habana mientras están dando el caso Padilla y el gobierno cubano lo expulsa lo declara persona non grata por haber estado apoyando a Padilla y a los escritores de la isla que lo seguían digamos en estas críticas y él cuando sale de Cuba escribe un libro que se llama Persona non grata donde cuenta todo 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 el trabajo digamos de persecución y represión de la seguridad del Estado contra Padilla contra él y contra los escritores que se reunían en casa de César López y en otros lugares Edward muy cercano a Neruda hasta el final trabajó con Neruda en París después él escribió algo unas memorias sobre Neruda donde habla de las diferencias de Neruda con Cuba hasta el final y claro ahí en efecto en esos dos años finales estamos hablando esto es el 71 72 y ya 73 en septiembre viene el golpe y muere Neruda yo quisiera que tratáramos eso en una de las sesiones que nos queda cuando estudiemos las polémicas sobre Chile en libre entonces ahí se verá un poco más claro pero yo no diría realmente que Neruda está tomando una posición muy reconocible digamos frente al caso Padilla que podamos decir en el medio yo creo que hay algunos escritores que ya los hemos mencionado aquí como David Piñas o Salvador Garmendia o Ángel Rama que tienen una posición muy interesante Claudia Gilman esta historiadora de estos temas en Argentina lo ha estudiado muy bien que parecería intermedia pero no lo es es doblemente crítica ellos no firman las cartas ni se destacan en la denuncia de lo que ha pasado en Cuba pero si reflejan su incomodidad en cartas a los a Fernández Retamar y a otros escritores cubanos y también en artículos es decir ellos están en contra de todo el proceso del encarcelamiento y de la autocrítica pero también están en contra y eso es lo que es interesante del aprovechamiento que ha hecho del caso Padilla la derecha la derecha anticomunista de la guerra fría los grandes medios en Estados Unidos en Londres o sea no es tanto que tengan un pleito digamos con los escritores grandes escritores de izquierda los escritores de izquierda tipo Sartre o tipo Octavio Paz no, no lo que les molesta es el uso que hacen los grandes medios de eso las derechas de cada quien seguramente a Viñas le tocaba eso son los años previos al golpe o sea que es un ambiente muy de guerra fría entonces y Rama dice cosas parecidas ¿no? de toda la la manipulación que está haciendo del caso Padilla la derecha norteamericana por ejemplo más anticomunista ¿no? que nunca se interesó en qué tipo de socialismo en el cubano o sea que un poco que también está otra vez volviendo al drama familiar ellos dicen que hay unos aquí hay gente que se está inmiscuyendo digamos en un asunto que no es de ellos ¿no? son unos advenedictos en realidad nunca se preocuparon por qué tipo de socialismo en Cuba o qué tipo de izquierda se iba a construir ¿no? ¿si? bien entonces yo creo en los minutos que nos quedan una breve introducción de lo que veremos en la próxima en la próxima sesión que es esta revista que se llama Libre así así es una revista dedicada en París vamos a hablar después de algunos detalles en la sesión del próximo miércoles es una revista colegiada la hacen varios intelectuales latinoamericanos residentes en Europa Jorge Iberoamericano Jorge Centrum es un personaje interesantísimo Jorge Centrum español es uno de los fundadores uno de los fundadores de la corriente del eurocomunismo en España que fue expulsado del partido comunista español y que era un defensor de la nueva izquierda Jorge Centrum Teodoro Petkov no sé si venezolano Teodoro Petkov es un venezolano socialista partidario de la guerrilla y de la lucha por el socialismo venezolano en los años 60 que después de la invasión soviética en Checoslovaquia marca distancia de los soviéticos y comienza a defender un socialismo alternativo está justo en esa evolución cuando se lanza la revista ¿Quién más? Plinio Aculello Plinio Aculello Mendoza colombiano muy amigo de García Márquez escritor periodista colombiano todos ellos ubicados en la izquierda Mario Vargas Llosa se suma a ese grupo ellos todos vienen de la nueva izquierda se han posicionado todos ellos eso sí todos se han posicionado frente al gobierno cubano en el caso Padilla y lanzan esta revista que se llama Libre muy interesante donde tratan los grandes temas latinoamericanos la revolución las guerrillas las nuevas dictaduras sobre todo el caso brasileño la literatura latinoamericana vuelven a plantear el problema del compromiso del escritor en América Latina y de la izquierda después del caso Padilla es un antes y un después entonces vamos vamos a ver algunas de las polémicas fundamentales de Libre hay una muy interesante que es la que vamos a leer una de las que vamos a leer que es sobre el socialismo digamos que socialismo se debe construir en América Latina por donde deben ir las izquierdas digamos en un momento de retroceso de las guerrillas de sovietización en Cuba ¿verdad? yo creo que vamos a ver algunas de esas polémicas y vamos a entrar también en algunos de los debates que tienen sobre la nueva novela latinoamericana en Libre escriben muchos de los colaboradores de Mundo Nuevo pero con la perspectiva de que el boom ha terminado ahí aparecen esos primeros diagnósticos ¿no? de que el boom ya acabó y que la literatura latinoamericana debe ir por otro lado así que yo creo que es interesante ¿no? entonces bueno ya las lecturas se las paso a Ernesto y nos vemos entonces el miércoles ¿sí? ¿sí?